En la historia de México hay tres líderes populistas que se han sentido la encarnación del pueblo. Estoy hablando, claro está, de Luis Echeverría, de José López Portillo y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos, los tres, han dejado un desastre en el país, con una enorme devaluación en el caso de Luis Echeverría y de López Portillo, y en este caso, con un enorme destrozo de lo que significan las instituciones de la democracia, y créanme ustedes también, por supuesto, que en los cimientos de nuestra propia economía que se encuentra pendiendo de un hilo. Estos líderes tienen como característica principal sentirse, ya dicho, iluminados, como tocados por una mano divina y, en consecuencia, los guías del destino de todo un país. También guardan como uno de los signos más representativos de esos perfiles la búsqueda de la adoración del pueblo, no sólo para instrumentalmente hacer a un lado cualquier vestigio de la oposición, sino porque les alimenta el ego, el escuchar o el reconocimiento del pueblo que con todo frenesí y fervor se les expresa a ellos como los grandes tlatuanis, los mesías, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, el Mesías Tropical, y que para todo ello, como una encarnación divina y como justamente seres hambrientos de este aplauso, se convierten también esas características en instrumento para borrar, como he dicho, cualquier expresión disidente. Todos aquellos que osen opinar distinto a Luis Echeverría, a José López Portillo y a Andrés Manuel López Obrador, en el caso de estos dos presidentes ya fallecidos, siempre quedó el registro de que eran los enemigos del país, de la patria, del pueblo, y al ser los enemigos del país, la patria y el pueblo, eran justamente los enemigos de ellos, que son la propia encarnación del país, la patria y el pueblo. Y entonces, con todo el aparato de propaganda y comunicación, estos tres líderes populistas autoritarios difundieron enormes cantidades de palabras para el demuestro de esos adversarios, para tratar de aplacarlos, de socavarlos, para acusarlos como los enemigos de la nación. Eso es lo que este sábado 18 de marzo se expresa en las concentraciones masivas con un elemento adicional. El elemento adicional es que a la gente se le acarrea, se le trata como ganado, y así se le dirige por las calles. Son líderes políticos y agrupaciones en torno de Andrés Manuel López Obrador las que adquieren el compromiso porque reciben la indicación del gobierno federal para llevar, para carrear, sin que medie ninguna limitación en recursos a la gente. Gente humilde, gente también de estatura mediana en sus profesiones y en sus percepciones, que sin embargo se ven obligados, so pena, de que dejen de recibir privilegios relacionados, por ejemplo, en algunas de las demarcaciones de aquí de la Ciudad de México, como la dotación del agua, irige privilegios entre comillas, desde luego, porque esa es una obligación muy clara que debería de acometer Claudia Sheinbaum dentro de sus políticas de administración pública, cuando todos sabemos que muy lejana ella está de eso, y muy cercana, sí, a ser parte del séquito que le rinde pleitesía a este líder autoritario, y desde luego también tejiendo su propia campaña electoral, porque de eso vive el populismo autoritario siempre, de hablar, 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 y en este caso para lograr una enorme concentración, también en presionar y presionar a la gente. Debe quedar muy claro que en un país democrático las expresiones múltiples, masivas o no, en la prensa, en las calles, en donde sea, son parte de la propia democracia, pero en este país que estamos a pasos agigantados, retrocediendo de nuestros propios parámetros democráticos, lo de hoy, estoy completamente seguro, conjunta personas libres y personas convencidas en este gobierno, por las razones que sea, forma parte de la pluralidad, pero lo que yo quiero enfatizar es en ese acarreo, en esta suerte de obligación, en la que, pues, se sienten, y en algunos casos, en efecto, sí, el hecho es ese, los obligan muchos ciudadanos para asistir, habrá comida, habrá transporte, y todo ello con recursos públicos, y eso es una ilegalidad, incluso confesada por los propios diputados, porque es con los recursos públicos con los que están llevando a cabo esta manifestación, que, por lo demás, trata Andrés Manuel López Obrador de robar una bandera que es parte de la historia nuestra, y quienes podemos, con toda legitimidad, admirar y respetar a Lázaro Cárdenas, sin que, por ello, nosotros coincidamos, como es mi caso, al contrario, difiero de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual él no podría apropiarse de esta gesta importante, casi heroica para muchos mexicanos, pero él lo hace, arrebata esa bandera, que, a propósito de bandera, seguramente en el Zócalo sí ondeó, a diferencia de esta marea rosa, que en defensa de la democracia y del INE se expresó también hace algunas semanas. Eso es lo que caracteriza con mucho a Luis Echeverría, a José López Portillo y a Andrés Manuel López Obrador, el corporativismo, la visión mesiánica, el autoritarismo y, sobre todo, también el manejar a la gente como masa de maniobra para tener como saldo un destrozo de país. Eso es lo que hoy tenemos en México.